Hola a todos, estamos aquí con el maestro José Caballero y estamos haciendo una pequeña reflexión acerca de la creación colectiva. ¿Cómo está maestro Pepe? Muy bien, muchas gracias Pueblo. ¿Tú? Pues aquí un gusto, además de estar trabajando ahorita con usted, pues que me ayude en esta actividad. La primera pregunta que le quisiera hacer es, ¿qué es para usted la creación colectiva? Bueno, pues para mí la creación colectiva es la manera en la que se crea el teatro. La verdad es que siempre he pensado, solemos decir que es una suma de artes. Yo lo que sí veo más allá de eso es que es una unión de creadores en distintos campos semánticos que integran el arte teatral. Me parece que entonces, claro, por definición es una creación colectiva. de qué manera se produce, creo que pues esto requiere de, pues qué te diré, una amplitud de criterios, de experiencias, porque puedo decir que si bien hay constantes que dependen de un modo de producción, no hay nada escrito al respecto. Y la unión de los diversos temperamentos, de los diversos intereses, de los diversos talentos, hacen que cada espectáculo pues tenga ingredientes distintos variables distintas, quizás sea más apropiado ese término, en su conformación y finalmente en lo que implica ese tipo de creación. Tampoco creo que sea la única manera de hacer el teatro, ciertamente pues puras de ciertos directores, por ejemplo, históricamente y creo que hasta la fecha hay algunos que imponen un sello muy fuerte, su personalidad, su estética, su estilo sobre la puesta en escena. Muchísimas gracias maestro. Y ahora, usted, ¿cuándo comenzó a trabajar con ello? Y si nos pudiera dar algún ejemplo de trabajos que ha hecho de creación colectiva. Perdón, es que hay cierta variante, te dejé de escuchar, si nos pudiera poner el ejemplo. Ah, ok, hay un poco de latencia. Internet. No, le vuelvo a preguntar, o sea, ¿usted más o menos en qué época comenzó a trabajar la creación colectiva? Porque bueno, ha sido un boom, digamos, en los sesentas, en los setentas, en México también hay ejemplos por ahí por los años ochenta. ¿Usted cuándo empezó a trabajarlo y algún ejemplo que nos pudiera mencionar? No, pues mira, lo que sucede es que yo comencé a trabajar justamente en esa época. Sucede que muy pronto, de hecho antes de comenzar a estudiar, muy pronto empecé a dirigir de manera pues casi espontánea. Tenía cierta inclinación natural, digamos, a esta cuestión de la dirección de escena. Pero como te digo, siempre la he visto como una creación colectiva. Desde las primeras cosas que hice, lo primero que yo hice es algo que en algún momento llegó a llamarse danza-teatro. No era precisamente un espectáculo dancístico, no era un espectáculo coreográfico, pues. Entonces, tenía mucho de una cuestión de relación entre los intérpretes. Todos ellos eran compañeros míos de colegio, de la preparatoria. Había algún músico, un baterista, otros que tenían cierta inclinación a la danza, a la actuación. Y fuimos aportando algo. Yo diseñé un guión, una serie de acciones dramáticas, puedo decir. Sí implicaba un conflicto, sí se contaba una historia, pero pues es algo que fuimos haciendo eso de manera colectiva. Después, lo siguiente que hice fue de la mano de un poeta, amigo mío, de Jorge González de León, donde escenificamos algunos de sus poemas. Después, en realidad, tuve una experiencia ya en una dirección en la que, pues sí me surgió la necesidad de imponer más un cierto criterio, una conducción más firme, que fue el montaje de final de partida de Samuel Beckett, que fue el último espectáculo que hice antes de entrar a la escuela. Después, ya al ir conociendo el trabajo de profesores, que eran mis profesores de dirección, como el Héctor Mendoza, Juan José Burrola, en principio ellos, después también Ludwig Margules, Germán Castillo, Luis de Tavira, Julio Castillo, pues sí iba viendo que cada uno de acuerdo, insisto, a su temperamento, a su necesidad expresiva. Algunos tienen un estilo más definido, una idea de un concepto elaborado por el director, pero mira, es que en realidad el impulso de hacer, de crear un espectáculo teatral, pueden hacer en alguno de los creadores. Pueden hacer en el actor, pueden hacer en el dramaturgo, en el director, es lo más usual, pues, ¿no? Pero, cuidado, porque durante el proceso sucede que hay algún otro creador, algún otro actor. He llegado a ver hasta el fenómeno de que sea una vestuarista, la que entiende mejor la naturaleza del espectáculo, de lo que se está contando. Y entonces le imprime un sello más definitivo, una dirección, podemos decir, a la cual de manera más o menos consciente, a veces sumamente inconsciente, el resto del equipo, del conglomerado de creadores, pues, de alguna manera sigue. ¿Por qué? Porque existe ese talento, porque existe esa claridad conceptual, porque existe la inteligencia, en fin, ¿no? Y entonces se va hacia un rumbo o hacia otro, se corrige un rumbo. Muchas veces, pues, claro, esto entraña un riesgo, el desvío, que se pierda francamente el rumbo. Pero, pues, mira, también he observado que cuando hay, por ejemplo, un director que tiene muy claro lo que quiere decir, el espectáculo no funciona. Hay que ir viendo, pienso, cuáles son las leyes del espectáculo que se van revelando ante nosotros, porque no son preestablecidas, no están preestablecidas, sino que, pues, insisto, tienen que ver con esta dinámica de relación. Ahora, creo que esta cuestión de la creación colectiva, como la estamos viviendo ahora tú y yo, por ejemplo, es algo que más bien ha surgido para mí, pues, ya en este siglo, sobre todo en el trabajo con los alumnos. Uno piensa que uno tiene cosas que enseñarles a los alumnos. Es lo que suele pensarse que se hace en las escuelas. Seguramente hay ciertas cosas que se enseñan, yo diría más bien que se transmiten, que vienen de siglos atrás, ¿no? Que vienen de una experiencia vivida cuando se inicia uno en este arte del teatro. Pero creo que hay también una cuestión de búsqueda, de indagación y de creación. Yo creo que si la clase, una clase de actuación, por ejemplo, no es una clase creativa, no hay tal aprendizaje. Entonces, a partir de ciertos ejercicios que en algún momento, pues, practiqué como estudiante con Héctor Mendoza, ejercicios que se han vulgarizado hasta la ignominia, podría decir, que suelen ser conocidos como A y B y que son ejercicios rutinarios, digo, que se hacen de manera rutinaria y que creo que no conducen a mayor cosa más que a un primer planteamiento sumamente elemental. A partir de eso, he ido desarrollando toda una serie de situaciones que implican que los actores y yo vayamos entendiendo que uno puede plantear una situación y que esa situación tiene infinidad de resoluciones posibles. Entonces, tomado ciertas situaciones dramáticas que vienen desde la antigua Grecia y que han pasado incluso por distintos dramaturgos, como es el caso de lo que estamos haciendo, no, Fedra, que hay tanta cantidad de Fedras escritas, no, por Racine, esto, por ejemplo, por O'Neill, que es el caso de lo que hemos tomado. Y a partir de esto, que, vamos, es una situación dramática, insisto, tan antigua como la antigua, digo, tan antigua como la historia de Occidente, y creo que es un problema más bien a nivel global, cómo a partir de eso podemos ir explorando una situación dramática. Ahora, en lo que hemos ido haciendo, pues bueno, vamos definiendo cierto tipo de soluciones, espero que una actriz, un actor, puedan llevar eso por otro rumbo, ¿no? Creo que aquí la gran dificultad está en que exista la voluntad, el conocimiento, la alerta de los actores para poder llevar por otro rumbo, ¿no? Ahora, este es un tipo de dirección colectiva que se da entre actores y un director, si se quiere, un conductor, diría yo más bien, un guía, ¿no? Que no se entienda como un dictador. Pero, pues, si tú te pones a trabajar con un escenógrafo y comienzan a hablar de la situación y esto, y hay un diálogo, aunque el diálogo sea gritos y sombrerazos, pues el resultado tiene eso, mucho de una creación, por lo menos de un par de personas, pero luego tiene que ver la luz, tiene que ver la coreografía, tiene que ver la música. Todo esto es lo que, a fin de cuentas, pues va a crear un mundo en escena y eso, sí, insisto, siempre es colectivo. A mí siempre me ha parecido una cosa un poquito redundante de hablar en el teatro de creación colectiva. De dirección colectiva, eso sí, creo que es otra cosa. Eso creo que simplemente no existe. Eso creo que son como afanes democráticos de los que verdaderamente dirigen o que se andan escondiendo atrás del grupo para, y a fin de cuentas dirigen ellos. Fíjate que es una cosa que hace muchos años le dije a Jesúsa. Yo recuerdo un espectáculo muy notable que hizo ella en la capilla muy en sus principios, casi, creo que fue lo primero que dirigió, que se llamaba ¿Cómo va la noche, Macbeth? ¿Era eso un Macbeth en una cama? Si no mal recuerdo eran dos actores. A mí me pareció realmente un espectáculo muy notable el que hizo Jesúsa, ¿no? Pero lo firmaban como creación colectiva o algo así y le dije, pero no es cierto, estás dirigiendo tú. La verdad es que tú estás dirigiendo. Digo, en realidad no importa eso si dirección, no importa. Se consigue un espectáculo y hay una comunión necesariamente. Entonces, pues esto es lo que te digo. Lo que sí es que alguien debe llevar el timón. Alguien debe estar de vigía. Alguien debe desplegar las velas. Es un barco, es como un barco. Y una vez que uno asume un rol, creo que debe de asumirlo a fondo y que cada uno de los miembros de esta tripulación tiene que asumir a fondo su rol, ¿no? Esto es algo que, fíjate que yo no he hecho mucho cine, pero fui profesor un corto tiempo en el Centro de Capacitación Cinematográfica y pude ver durante esa época y en algunas películas que de verdad los crews, los equipos de gente de cine son, las veces que me ha tocado verlos, verdaderamente se entrelazan, se hermanan, son de una solidez que no siempre, no es tan frecuente o quizá no es tan patente, tan visible en los equipos teatrales. No siempre, ¿eh? Cuando se consigue es que cuando creo que estamos mejor. Creo que lo que sucede es que el crudo cinematográfico son una enorme cantidad de técnicos, nosotros no somos tantos, estamos en desventaja ante la vanidad. El ego, el ego. De nosotros los actores, porque los actores de los que me cuento somos muy especialistas. Oiga, maestro, rescato muchísimo este término que, bueno, no lo patentaremos, pero es como el director dictador, ¿no? Que muchas veces es quien pone como todas las reglas y también sumando, posiblemente redundante, esta cuestión de creación colectiva, finalmente cada creativo va a tener como una apuesta, va a ir sumando así a los elementos. Y también rescatando eso, me imagino que esos primeros trabajos que menciona, pues eran multidisciplinares, ¿no? En donde menciona, por un lado estaban los músicos, o retomaba alguna poesía, ¿no? Y se hacía este conjunto. Y ahora, para spoiler alert, vamos a avanzar un poquito con esto que es cuando calienta el sol. ya mencionó ahí un poco de qué va, ¿no? Respecto del mito de Fedra. También nos pidió que le diéramos una revisada al deseo bajo los solmos. Y a lo mejor estoy, este, abusando un poco, pero, ¿cómo podría describir usted el proceso de lo que estamos haciendo? ¿Y cuáles serían los resultados esperados? A ver, repíteme, por favor, porque tengo que pensar un poco eso, lo primero que dijiste, ¿cuál es? No lo de los resultados, lo anterior. ¿Cuáles serían? ¿Cómo dijiste? Describir el proceso de trabajo que estamos haciendo para montar cuando calienta el sol. Pues, mira, sí, creo que tiene que ver con esta aspiración de poder lograr un comportamiento, yo diría, naturalista en la actuación. Exclusivamente en la actuación, no como estilo de puesta en escena. ¿A qué me estoy refiriendo con este enfoque? este enfoque. Ah, que la presentación del espectáculo tenga lo más posible esa característica, justamente, la de ser una presentación más que una representación. quiero decir que cuando uno aprende un texto, cuando uno ensaya sobre un texto, pues lo que sucede es que uno va fijando ciertas formas y modos de ejecutar, de interpretar ese texto. uno puede hacer como querido Stanislavski un intento de olvidar el futuro, lo que va a suceder en escena. Y esto, pues bueno, se va logrando, nos va llevando por distintos rumbos durante la temporada, pero inevitablemente uno va fijando, fijando, fijando y acaba por ser una actuación representacional. Una actuación más, pues eso, no diría cartonada porque eso implicaría que además se llenara de polvo, sino esto, una repetición de un camino andado, la situación se agota menos videncial, menos naturalista. Entonces, aquí la cuestión, insisto, de lo que se trata es de plantear una situación y que los actores a través de la comunicación en presente, pues vayan descubriendo rumbos posibles para la situación, llegando incluso a la posibilidad de que el espectáculo termine de manera distinta. sin embargo, pues la dificultad de la que nos estamos enfrentando ahora es esta distancia con la que estamos ensayando, es decir, los actores no están en el mismo espacio o tiempo. Entonces, bueno, hemos ido estableciendo una línea, una serie de escenas, cada una de las cuales debiera contarnos algo para poder llegar al final. La cuestión es si va a llegar algún momento en el cual haya tal conocimiento del equipo de trabajo, de los elementos que lo componen, tal, donde la convención sea, vamos a darnos la oportunidad de vivir esto y de que esto nos vaya llevando por cierto rumbo sin perdernos y poder de alguna manera darle incluso desenlaces distintos al apropiado. En la situación del amor de Fedra por Hipólito y la irrupción de Fedra, pues, en la relación deseo Hipólito, en fin, tiene posibilidades de distinta resolución, pues lo confirman las distintas Fedras que se han escrito a lo largo de la historia. Ahora, estas soluciones son soluciones encontradas por dramaturgos. Aquí lo que estaríamos buscando es que alguno de los actores marcara variables posibles. Seguramente podemos caer o ir a dar a las soluciones planteadas por los distintos dramaturgos que han contado esta historia, pero podemos descubrir otros. es decir, que el público viendo un espectáculo sobre un tema no necesariamente va a ver todos los días la misma anécdota. esta sería la aspiración que se pudiera llegar a ese punto. Insisto, si es difícil hacerlo de manera presencial, que es como lo he hecho con situaciones más sencillas con alumnos en el pasado, sin embargo, pues ahora la dificultad está siendo esta, esta distancia. vamos a ver si en el momento en el que podamos reencontrarnos físicamente podemos hallar ese rumbo. En todo caso, pues bueno, es un trabajo de exploración, es un riesgo que siento está siendo disfrutable, pero con obstáculos inesperados, pero bueno, pues así es la vida, ¿no? Hay que seguirle. Mire, para explicar un poquito qué es, y para quienes estén viendo la entrevista, este concepto de cuando calienta el sol la obra viene dentro del manifiesto del foro Shakespeare, ¿no? Que acaban de proponer en medida de la contingencia, que creo que ya tenían una idea. Voy a hablar un poco al aire, no vaya yo a cometer algún error. Estamos participando, pues usted en la dirección, está Itari Marta, está Bruno Vichir, está Roberto Valdés y un servidor. Y está la Odiseo. ¡Ah! Odiseo Vichir también. ¡Spoiler alert! ¡Wow! Ok, perfecto. Bueno, yo algo que, lo primero que me llamó mucho la atención y me atrevo por eso a mencionarlo como la parte de creación colectiva, es que efectivamente y tomando su término, usted va como el capitán del barco, pero se me ha hecho muy interesante el proceso de tener ensayos, hacer grabaciones, revisar esas grabaciones y poder ir reescribiendo la anécdota, ir reescribiendo la escaleta. Pienso, digo, yo nací muchos años después, pero en medida de lo que he leído es al respecto de Lee Strasberg, que era una manera en la que él trabajaba, ¿no? En la cual había una situación, se grababa y los escritores retomaban de ahí y reescribían la historia para ir poco a poco a ir encontrando diferentes elementos. Entonces, como una última pregunta y que ya lo he estado mencionando, maestro, ¿cómo ha sido esta experiencia con los medios y las plataformas digitales? Ya está mencionando por ahí pues cuáles son los obstáculos y la pregunta clave, ¿usted cree que esto es teatro o no es teatro? ¿En teatro streaming? Pues, bueno, lo que ha venido siendo es que desde la tercera semana de marzo comencé a tener contacto con una plataforma digital que no conocía. Tiendas de Zoom, videoconferencia Telmex, Meet de Google o estas con sus distintas maneras de funcionar y en principio, bueno, pues es una manera de mantener cierta comunicación con los alumnos de tres escuelas en las que he estado trabajando. con los primeros que pude continuar con este trabajo fueron con los alumnos de Casa Azul. Yo tenía ya medio año de estar trabajando con ellos y este, y pues bueno, primero fue esa cuestión de ver cómo es que funciona esta plataforma, ir descubriendo las herramientas con las que se puede trabajar y en primer momento lo que seguimos haciendo fue hacer el trabajo de mesa que solemos llamarlo así, es decir, el trabajo de comprensión, interpretación de la obra que nos ocupaba que en este caso es una adaptación que hice del sueño de una noche de verano de William Shakespeare que se llama Otro sueño esa misma noche de verano y que implica, digo, ya que estamos en esto del spoiler que dices, implica una reinterpretación desde el punto de vista que demandaron en algún momento sobre todo mis alumnas, no solo pero sobre todo las alumnas, al señalar ciertos aspectos profundamente machistas del sueño de la noche de verano de Shakespeare, cosas que les costaba mucho trabajo decir o asumir en el contexto de cosas que comenzaron a pasar justo antes de la pandemia con una fuerza bastante subida de tono en nuestra ciudad y bueno, en el mundo en realidad. Después de ese primer momento conforme esto se extendió nos fuimos dando cuenta de que nuestro estreno presencial quién sabe cuándo se iba a dar. A la par tenía yo un grupo en Benat digo tenía porque con ese grupo ya cerré donde ya teníamos montada una obra para presentarse y estábamos por montar otra porque iba a ser un espectáculo doble sobre dos obras de la maestra Luisa Josefina Hernández dos de las obras de los grandes muertos de la serie de los grandes muertos que son el demonio chino y capítulo aparte. Bueno, se iba a hacer con máscaras y todo una serie de cosas. Pues bueno, esto nos agarró en la etapa en la que iba a arrancar la producción incluso en YouTube por ejemplo hay un par de trabajos de dos chicas de escenografía que ya tenían pues diseñado su concepto y ahí vamos a arrancar con la realización. Bueno, eso sucede tú. Esto obviamente esto pues provocó una desazón grande en el grupo y yo lo que les dije es bueno jóvenes exploremos esto para hacer una puesta en escena o decirlo así ¿no? Es decir, una puesta en cámara una puesta en cámara que no tiene nada que ver bueno, sí tiene relación tiene que ver con la televisión que hice en algún momento pero pues no no es idéntico a hacer televisión. Está la ductilidad de las cámaras esta posibilidad de edición etcétera. Yo en este tiempo he llegado a recordar por ejemplo mi querido amigo en paz descanse Miguel Córceda que me contaba cuando tuve la fortuna de ser su asistente en una telenovela me contaba cómo eran las telenovelas en principio ¿no? Cómo se hacían en vivo cómo llevaban las cámaras de un set a otro cómo los actores iban improvisando y se transmitían en vivo esto se parece a esta cuestión que muchos están haciendo en el streaming en el teatro streaming o como quiera que le llamen este cuando nosotros con los chicos de Lenate empezamos a trabajar esto empezamos a descubrir cosas juegos con las pantallas etcétera pero nos dimos cuenta que lo que queríamos hacer por las variables que ofrecían los equipos que cada uno de ellos tenía el lugar donde viven y cómo llegan las señales esa señal eso pues nos ponía en una serie de dificultades que pues quizá haya otros lugares donde se puedan solucionar de mejor manera de lo que nosotros podíamos hacer porque ya sabes había un chico o una chica con un iPhone dos o tres con Android alguno tenía una laptop Apple y otro una PC y luego las señales eran un caos uno estaba en Cuernavaca otro estaba en Playa Capan otro en Ciudadanos Agualcóyotl otro en la Colonia del Valle pues entonces son una serie de variantes es muy curioso porque toda esa desigualdad se refleja de pronto en este medio cómo hacer lo que decidimos fue grabar fuimos grabando y uno de los de los chicos este después editó bueno uno este se cooperó con conseguir una serie de imágenes para hacer una entrada este con material de de época este tomas de de la ciudad de Campeche este a escribir los créditos durante la 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 grabación esto editamos incluso le dio cierto efecto el el otro chico el que el que le editó le dio cierto efecto como de película mexicana de los treintas cuarentas no se que pasa una raya la calidad el color este casi sepia esto bueno pues este encontramos que 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 ofrece posibilidades esto creativas y luego con con otros grupos de Casa del Teatro pues con ellos en realidad estaba yo empezando íbamos a 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 de radioteatro a través de Zoom sobre una obra de Emilio Carvallido que no se transmitió ni mucho menos porque no contamos con derechos pero que hicimos de manera interna en la escuela yo también hice radio en alguna época y es un medio que me gusta mucho creo que hubo un buen aprendizaje ahí ahora esto es teatro yo recuerdo cuando era niño que decían teleteatro diferenciándolo de la telenovela y es que efectivamente la telenovela venía de la radionovela los teleteatros eran programas unitarios siempre los vi pues con cierta frustración la verdad es que sucede en vivo sucedía en vivo o grabado de todo dependía pero pues lo que se pierde es este contacto vivo entre personas que comparten insisto, el espacio-tiempo si lo que estamos haciendo a través de estos medios sucede al mismo tiempo pues no es un tiempo exacto como ya vimos hay delays que afectan incluso el ritmo el tiempo de cómo se va resolviendo una escena esa es una de las cosas que aprendí que les decía a los chicos no esperes a recibir la respuesta para ir procesando y generar la tuya porque se desajusta el tiempo entonces esto es una dificultad luego hay cosas como le hablas a la cámara o hablas a un lado o de qué manera te relacionas qué es lo que percibe el espectador qué es lo que los actores están haciendo leí un artículo que publicó en Milenio mi compadre David Olguín donde decía ahí están los actores gritándole a las computadoras le digo sí ese es el hecho real pero el ficticio no es ese cómo nos estamos colocando no y bueno para quienes hemos hecho mucho poquito cine sabemos que muchas veces tienes que hablar a la cámara y tu compañero al que le estás dando la réplica ya se fue a comer o a dormir o ya se fue porque tiene función tú estás actuando para la cámara y suponiendo al otro entonces hay este tipo de trabajo de imaginación que se parece al teatro ahora hay una cosa una cuestión es el drama el género dramático otra cuestión es el teatro el teatro es este evento este este espectáculo vivo en distintos tipos de escenario con distintos tipos de estructura incluso las más libres este improvisaciones esto es lo que tiene que ver con el teatro el teatro dramático tiene esta necesidad de contar una historia pero no todo el teatro es dramático hay teatro temático no yo no creo que esto sea en rigor teatro si sucede en vivo puede ser pero lo que nos falta es compartir el espacio y en rigor el tiempo pero sobre todo el espacio este de compartir el espacio pues no está y ahí si se pierden cosas sutiles de la comunicación porque por muy claro y muy grande que yo te vea en mi pantalla estoy perdiendo de cosas ¿no? que a lo mejor una cámara en el cine así como en las películas de Bergman puedes ver lo que está pasando en los ojos por decir así en el interior en la mente de una actriz ahora ¿qué es un instrumento para el drama? sin duda se puede ¿qué puede ser creativo? sin duda se puede este ¿qué puede ser mejorado? con avances tecnológicos como pasó con el cine también o con el video también creo que se puede yo creo que no tenemos por qué cerrarnos al medio la realidad nos está obligando a hacer esto a mí me gusta me entretiene me plantea retos me he puesto a hacer otro tipo de dibujos de cosas que yo no no había hecho nunca este por ejemplo Ludwig Margulis insistía mucho en que hiciéramos storyboards como hacen los cineastros yo lo he hecho en algunas obras no en la mayoría en algunas cuantas pero ahora con esto la verdad es que sí me he puesto a hacer cuadro por cuadro ¿no? y la contemplación de cuadros y he ido aprendiendo como a ver voy a grabar aquí voy a cortar aquí voy a hacer esto se parece en ese sentido pues sí a la televisión pero nos está forzando a otras cosas ¿no? nos está obligando a otras cosas estoy en este momento con dos chicos de Casa Azul pues ellos están buscando material que no implique derechos de autor en lo musical en lo fotográfico en video qué cosas nos pueden ayudar explorando que sí podemos hacer cosas en Instagram en TikTok en Zoom en Meet en cómo hacemos cómo podemos editar vemos lo que han hecho otros compañeros en distintos ámbitos en ese sentido me resulta interesante me parece una eso me parece otro medio no pues no 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 este no es lo que ha sido el teatro hasta ahora pues pues no extraño el el teatro pues sí indudablemente extraño estar en frente de de los actores y poder trabajar en ellos en el de la manera en la que he venido haciendo sin embargo también me he encontrado con que sí puedo percibir ciertas cosas con esta distancia y creo que este que que incidir en el rumbo que puedan llevar aunque no podría jurarlo hasta no estar en vivo pero es que si eso también hay otra consideración el arte de la actuación es anterior al teatro y va más allá del teatro y lo vemos lo oímos está en la radio está en la televisión está en el cine está en las series el arte del actor el arte del actor encontró como un primer foro una primera ventana para decirlo de otra manera una primera ventana el teatro pero una vez que han aparecido otros medios yo no creo que el actor deba denegarse a estas posibilidades para nada yo creo yo no lo estaba haciendo no estaba actuando en esta situación pero esto de estar solo en tu casa venciendo las dificultades logrando una concentración vinculándote con tus compañeros corrigiendo tus propios hábitos tus manías encontrando yo creo que pues por algo pasan las cosas y hay una necesidad de expresión entonces pues a saber que sea lo que lo que esté por por venir en ese en ese sentido yo creo que tendríamos que buscarle un buen nombre a esta experiencia así como se habló de cinematógrafo y este ya le dicen las pelis así como se habló de cinematógrafo o de televisión o de videodrama o de video de ansa o algo pues estaría bueno este eso de teatro en streaming pues no sé no me suena no no es que me guste tanto pero más bien su problema de falta de eufonía digo yo este vamos a buscarle algún algún nombre a esta cosa o no tampoco 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 es tan importante pero este bueno mira lo hago con con gusto con curiosidad este me mantiene despierto me mantiene activo yo espero que sea así para todos los que estamos haciendo esto alrededor del mundo ¿no? este estamos en un momento pienso muy muy delicado muy peligroso porque también creo que esta necesidad de devolver nos puede llevar a cometer imprudencias que hagan que esta pandemia no no pare nunca ¿no? este ni modo tenemos que asumir esta esta cuestión de la naturaleza tenemos que asumir nuestros errores este lo que sí es que para mí todo esto que ha pasado con el teatro en particular en este en este contexto es una muestra de qué tan entrelazado está el teatro con la vida misma ¿no? este de qué manera es es el arte de la vida ¿no? renunciar al teatro sería tanto como renunciar a la a la reproducción humana al al amor físico al amor carnal ¿no? que nos ha colocado pues en un punto en el que extrañamos a las personas que amamos su presencia su tacto sus miradas ¿no? vernos de esta manera pues es un sucedáneo pero si no no es lo mismo mira me pasó una cosa con mi papá la última vez que lo vi este físicamente como tú sabes es un hombre de pues ya 95 años que cumplió el jueves pasado este pues nos vimos nos acercamos el tapabocas el no sé cuánto el no sé qué y a la hora en que yo me iba a subir al coche para regresar a mi casa este me sigue ¿no? y me dice dame un abrazo hijo y este yo lo veo además con lo frágil que es a estas alturas y pues no no pude decirle que no lo único que puede decir se sufre que no se debe pero ay no pasa nada me dijo pero esa necesidad porque con él por ejemplo la cuestión es volveré a verlo digo con cualquiera la verdad es que no tiene la vida comprada pero con un hombre de su edad este pues se me hace más patente ¿no? esto y pues sí eso es lo que eso es lo que sucede el teatro es pienso una celebración de la vida en vivo es carnaval es fiesta entonces es un sí nos hace falta llegar al momento porque ni es la primera vez en la historia ni es la última en la que en la que esto va a pasar y a menos que estemos ante la catástrofe final pues llegará el momento del 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 encuentro y y a ver qué es porque eso también va a ser toda una experiencia les decía yo a mis alumnos de casa azul a los que estén haciendo el sueño de una noche de verano o es más bien el otro sueño esa misma noche de verano este va a llegar el día en el que cuando dos actrices dos actores o una actriz y un actor vuelvan a posar sus labios uno sobre el otro va a ser el acto más revolucionario de la escena sí sí va a ir en contra todo el mundo va a decir ¿qué es esto? pero eso mismo se debe estar produciendo en la intimidad porque si no ¿a dónde vamos a ir a dar? pues maestro le agradezco muchísimo yo para ir cerrando un poco estaba he estado platicando como esta situación que es muy impersonal una comunicación así pero a la vez creo que sí muy íntima ¿no? finalmente puedes estar muy en contacto con la otra persona conocerla de otra manera pues de hecho es un ejemplo entre nosotros ¿no? que llevamos unos meses ya trabajando y pues no no nos hemos conocido como tal ¿no? en persona o sea ya ahorita en agosto de 2020 llevamos cinco meses con esto yo he tenido un par de experiencias que ha sido en el foro Shakespeare este dimos una función de teatro infantil y es rarísimo una comedia ¿no? donde espera la respuesta de los niños decir ¿y ustedes ya se lavaron las manos? ¿no? y hacer así como una pausa y una parte y esperando que los chiquitos pues entren en esta convención vi algo muy interesante de Conchi León que ya había visto un par de veces que se llama Del Manantial al Corazón y se le echaron muy bien allá en Yucatán muy bonito ¿no? y se le echaron en streaming a una toma con unos cambios de luz unos cambios de perspectiva desenfoques ¿no? y todo todo a una a una toma me tocó una función con errores técnicos se alcanzó a rescatar bastante bien así es la cosa con interacción del público ¿no? que es algo que en el manifiesto han estado promoviendo ¿no? ¿cómo puedes interactuar escribir comentar que entre dentro de la ficción la convención que estás haciendo y propuestas nuevas ¿no? como la Benito Juárez esta propuesta que dicen que está mañada pero eso es otro tema que está mañada pero que van a ser auto teatro teatro no dicen bien dónde va a ser me imagino que va a ser en la explanada vas a llegar con tu coche vas a ver obras de teatro conciertos está un poco más enfocado el concierto y otra vez spoiler alert el foro Shakespeare creo que tiene la idea de comenzar porque en teoría en tres días ya dijo Claudia Sheinbaum que ya se abren los teatros dicen que el 27 se abren entonces se va a manejar una especie de teatro híbrido en el cual va a haber un 30% de público pero a la vez también se va a estar transmitiendo entonces es como ver en el pasado el futuro lo que estabas mencionando de los teleteatros o sea estar en vivo con una cierta cantidad de público transmitiéndolo también a la vez pagando por ello que es creo que una situación diferente pero pues bueno maestro algo más que gusta agregar en donde podemos encontrar parte de su trabajo díganos ¿en dónde? en las redes en las redes pues este sí algo algo hay hay algunas obras en YouTube supongo yo me acuerdo haber subido El mayor monstruo del mundo que hablando de creación colectiva creo que también fue es una de las obras en las que más trabajamos de manera muy evidente eso un obra musical una tragedia de Calderón de la Barca este están supongo cosas como Los Grandes Muertos creo que creo que está toda la la serie este en la página de la Compañía Nacional de Teatro de esas hay un par de versiones este pues miran este a mí me gustaría sugerirles que vieran El demonio chino que hice con alumnos de LENAT que está justamente en YouTube también y este pues no no sé qué más dónde ande por ahí deben andar no no estoy muy al tanto pues bueno pues muchísimas gracias voy a sí gracias a ti voy a parar la grabación ok no